Hola, hola, muy buenos días, señores y señoras, ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, es jueves, mmm, que rico huele este jueves, ¿verdad? Vale más que tengas actitud, porque si no, se nos va el jueves y no lo disfrutamos. Así que vamos a iniciar con el santoral del día de hoy, que hay muchos santos, bueno, todos los días hay santos. Hoy es día de Santa Teresa de Portugal, que guapa, ¿verdad? La Santa de Portugal. Y aparte, fíjense bien, les dije que hay varios santos. Está, es día de San Ismael, así que a todos los Ismaeles les mandamos un abrazo. San Alberto, San Isauro, bueno, y hay muchos motivos para poder celebrar este día de vida. Y pues la frase, la frase del día de hoy, miren qué bonito, cuando haces lo que amas no hay límites, ¿sí? Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas o sirve, ¿sí? No hay límites, no te cansas. Te paguen o no te paguen, tú lo disfrutas. Pero hay gente que dice, no, 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 yo tengo que cobrar, si no, ¿qué más vamos a hacer? Pues en el tema del día de hoy, llevamos una continuidad, ¿sí? Los diferentes tipos de cónyuges y pues es Jimena García, nuestra amiga, la que nos viene a compartir esas características y esos ejercicios para hacer, cómo se combinan esas relaciones en la comunicación humana. Y pues miren nada más, hoy es el día internacional, ¿sí? Del cáncer de riñón, o sea que todas las personas que están ahí, pues en la ciencia, en la investigación, en el tratamiento, pues también gracias por todo lo que han descubierto y todas las vidas que se han salvado. Así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Bueno, como les decía, que es bien importante, ¿verdad? Todos estos temas que Jimena García nos ha llevado de la mano, pues paso a pasito, ir descubriendo, ¿verdad? Qué interesante es tener información, ir tomando conciencia y sobre todo todo aquello que nos hace humanos, como son los valores, el dar la confianza, la seguridad, el respeto, la comprensión. Yo creo que eso también es muy valioso en una familia, porque luego también tenemos adolescentes que se nos ponen un poco difíciles para poderlos entender y decir, bueno, pero ¿por qué le cambia el carácter? Sabemos que es un proceso natural, pero también la escucha, que es bien interesante cuando papá y mamá, hablando de parejas, de cónyuges, que pongan atención en la escucha. Yo creo que este es un muy buen ejercicio, ahorita para todos, para todos, porque ya la pandemia nos dejó con un desgaste, fíjense bien, un desgaste emocional, nos dejó con un estrés, hay una alta de ansiedad, hay muchísimos cuadros de ansiedad diferentes, por supuesto cada personalidad es distinta, pero también eso cómo repercute en la relación de pareja, en los padres, en los cónyuges, pues es muy significativo. Todo lo que nos va diciendo Jimena, nos habló de los cónyuges, el camarada, nos habló del cónyuge romántico, del cónyuge infantil, el racional, y bueno, ya nos irá contando más características, y yo invito a todas las personas que están viviendo, pues alguna dificultad, o no entiendo, no alcanzo a comprender, no me siento muy seguro, no sé si estamos haciendo las cosas bien como pareja, pues es una oportunidad, ¿verdad? Escuche estos programas, los jueves, que hemos estado trabajando este tema con Jimena, y pues Jimena nos lo narra de una manera muy sencilla, muy cotidiana, que decir, ah, mira, yo ahí me vi reflejado, o yo necesito ayuda profesional, yo necesito que alguien me oriente, o lo estamos haciendo nosotros muy bien, yo creo que también eso es muy valioso, ¿verdad? Es decir, vamos bien. Claro, la dinámica, la sinergia de los humanos, pues es vulnerable, o sea, nunca estamos en un equilibrio constante y permanente, hay desequilibrios, hay enojo, hay estrés, hay cansancio, hay alegría, hay paz, hay vacaciones, ¿sí? Pero también hay enfermedad, hay historias donde no hay trabajo, donde los dos se quedaron desempleados, o sea, ¿cómo vamos a tener nosotros esa conciencia de tranquilidad y de paz? Yo creo que eso es muy significativo, darse cuenta y también levantar la mano y decir, necesitamos ayuda, ¿ok? Bueno, y como todas estas personas que están buscando ayuda, sabemos que son muchas familias de aquí de nuestro Piedras Negras, querido, que han tenido pérdidas de vidas ahora a través del COVID y de otras enfermedades. Hoy, en el Santuario de Guadalupe, de aquí de Piedras Negras, a las 7.30 de la tarde, el equipo, el grupo de duelo, pues van a dar una conferencia para todos esos hermanos, esas familias, esas mujeres que quedaron viudas, esos muchachos que les está costando vivir con la ausencia de su padre, pues hoy va a haber una plática para ustedes en el Santuario de Guadalupe, aquí en Piedras Negras, a las 7.30 de la tarde. Yo creo que también, y pongan atención ahí en las redes sociales, porque el grupo de duelo se está yendo por diferentes parroquias, van a seguir en otras parroquias aquí en Piedras Negras. Entonces, para la gente que guste más información, pues luego nosotros le podemos hacer llegar todo el rol hasta ahorita, porque son muchas. Si usted no ha tenido oportunidad, porque pues difícilmente se hacen reuniones ahorita terapéuticas, hay algunas personas que sí lo están haciendo, hay muy buenos psicólogos, tanatólogos, que están haciendo sus terapias a través de Zoom, a través de vía telefónica, hay algunos que sí tienen sus consultorios con todas las condiciones sanitarias, pues acuda, ¿sí? Si usted es una persona, es que no puedo vivir sin él, me está costando mucho la tristeza, o tengo el complejo de culpa, o me quedé muy enojada, me quedé muy enojado, no sé, ya perdí el rumbo de mi vida sin él, es válido todo lo que estoy diciendo, es válido todo lo que usted está sintiendo y se le respeta. Pero sí requiere de ayuda, se le llama acompañamiento tanatológico. Y pues bueno, la de hoy en la noche a las 7 y media es una conferencia. Vayan, escuchen, y ahí van a estar los psicólogos, las personas que también están acompañando a los grupos de duelo de aquí de la diócesis de Piedras Negras. Es muy buena oportunidad. ¿Ok? Bueno, y pues continuando también, sabemos que hoy es el día internacional del cáncer del riñón. Sabemos que pues aquí en Piedras Negras tenemos personas trasplantadas, tenemos personas que están atendiéndose y cuidándose. No por eso tenemos que dejar de cuidarnos. Y pues a las familias que también están ahí al pie del cañón, porque luego también los enfermitos, ¿cómo se ponen también medios especiales? Agradecerles a las enfermeras, a los médicos, a los cirujanos, a los médicos internistas, a las trabajadoras sociales, a todo el equipo de gente que está alrededor de estos pacientes y las enfermeras que cantan, cantan ahí con los pacientitos pues también para que tengan la adecuada higiene en sus manos, porque luego también los médicos están haciendo todo lo posible por salvar la vida de estas personas que tienen sus problemas en los riñones, pero pues a lo mejor no hay una higiene y pues se nos infecta. Y sobre todo en esta época de tanto calor, pues hay que poner más atención. También a los cuidadores. Nosotros convivimos mucho con cuidadores de enfermos, así que también a los cuidadores les mando un abrazo fuerte, fuerte. Yo sé que hay algunos que ahí andan tirando la toalla, ya no aguantan porque es pesado también estar cuidando tanto enfermo. Pero pues bueno, desde aquí ya saben, estamos para apoyarlos y también si hay alguno que ya está medio gastado emocionalmente, ya le dio el burnout, ya definitivamente el estrés ya lo rebasó, pues busque también apoyo, busque apoyo con un psicólogo y decir, yo tengo tantos meses o tantos años cuidando enfermos y ya no puedo conmigo. Así que necesito, ahora sí, ayuda, que alguien me pueda apoyar. Y pues también en los grupos hay que buscar apoyos para poder sostenerse. Y desde aquí le mandamos un saludo a la doctora Graciela, a la doctora Graciela que ha ayudado tanto a estos grupos de Alanon, que son los grupos donde las familias, donde hay alguna persona que es adicta, pues la esposa, la madre o la hija o los hijos, pueden ir a recibir también esas sesiones anónimas con el grupo Alanon y también el grupo CODA. El grupo CODA, pues a las personas que también están viviendo una experiencia de una relación tóxica o que se hacen codependientes emocionales de alguien, pues también requieren de ayuda. Así que a todo ese equipo de CODA y de Alanon, les mandamos un abrazo y esperemos que ya pronto nos digan cuándo vuelven ya las sesiones, ¿verdad? Yo sé que algunas están apoyándose ahí también por vía Zoom. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Esto es Violencia Política en Razón de Género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia Política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Amigo empresario, durante esta pandemia en Coahuila, lo más importante es la salud de todos. Por eso, implementa medidas para que tu lugar de trabajo sea seguro. Organiza los horarios de tus trabajadores para evitar aglomeraciones. O de ser posible, recurre al trabajo en casa. Cuida tu empresa, cuida tu chamba. Y a tu familia también. Estado de Coahuila. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reporter Urbano. El uso del celular ha matado a 13 personas en piedras negras. Sí, 13 personas murieron en accidentes viales, 27 de ellos fueron volcaduras. El uso o manipulación del celular mientras conduces disminuye tu capacidad de manejar en alerta. Conduce con precaución. Tu familia te espera. Súmate a la cultura vial por tu seguridad y la de los nigropetenses. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto recibir a Jimena García. Sabemos que viene con muchas ganas. Ay, sí, Pedro, buenos días, gracias. Y sobre todo, la actitud de aprender, de enseñar y de compartir. Tú acomódate, tú estás en tu casa. Gracias. Yo creo que eso es lo maravilloso, poder tener personas que nos ayuden a entender, porque luego también estamos metidos en tanto estrés que ya no entiendo y no sé qué hacer. Así es. Y pues bueno, pues continuamos con este maravilloso tema que nos ha hecho estudiar. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Buenos días, Pedro, a ti y a todos tus radioescuchas, televidentes, gente que te siga ahí por las redes, ¿verdad? También por el canal de Super Channel 12, por el canal de Abrazando la Vida. Muchísimas gracias. Muy contenta, agradecida y pues bendecida de estar aquí nuevamente con este tema que me han llegado muchas preguntas, Pedro, y ahorita voy a contestar a una que se me hizo realmente muy importante y que dice así, me dice, oye Jimena, yo me identifiqué con uno de los tipos de cónyuge que están mencionando. Podemos cambiar, o sea, yo soy una cónyuge romántica. Jimena, puedo cambiar, puedo ser otro tipo de cónyuge. A ver, algo importantísimo es que se hizo todo un estudio y se hablaba de los tipos del temperamento del cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que el temperamento, con el temperamento nacemos, es algo que al momento de la concepción, es decir, cuando este óvulo y este espermatozoide se unen y ahí hay una unión de este par de 23 cromosomas, ahí en esa unión, ¿verdad? En esa información genética ya viene definido cuál va a ser nuestro temperamento. ¿Ok? Entonces, el temperamento es algo heredado, es algo que no cambia, sin embargo, como es parte de la personalidad y la personalidad son, pues, obviamente, todas estas características biopsicosociales, ¿ok? ¿Y qué quiere decir biopsicosociales con las que nacemos? Temperamento, ¿verdad? Psico, es decir, todo lo que tenga que ver con emociones, ¿sí? Sociales, todo lo que tenga que ver con experiencias. ¿Qué quiere decir? Son características que nosotros vamos formando en base a lo que ya traemos que es el temperamento en base a nuestra conducta, en base a nuestro comportamiento, en base a las experiencias, ¿ok? Que vamos teniendo. Sabemos, ¿verdad? Los psicólogos que la personalidad, pues, más que se define, ¿verdad? Llega como sus principales momentos son los primeros cuatro años de vida de un ser humano. Por eso, la importancia de qué? Del apego, del amor, del cariño, de la seguridad, de la autoestima, de todas estas situaciones que un niño, que un ser humano, ¿verdad? Pues, va viviendo o que, más que viviendo, que va teniendo en nuestros primeros cuatro años de vida, que al momento en que va enfrentando estas situaciones que la vida misma nos va poniendo, pues, las va afrontando, ¿verdad? Y entonces, con estas experiencias, pues, él va que vamos creando una personalidad. Claro. ¿Sí? Fíjate, qué interesante, me gusta cómo lo estás explicando, porque somos un ser integral. Así es. A veces, hay personas que dicen, yo creo, yo siento en mi mente que estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquila, pero mi cuerpo me está diciendo que hay algo que no cuadra, ¿sí? Entonces, es muy padre poder entender esta entidad que somos, este, tanto bio, psicosocial, que también tiene que ver hasta con las relaciones que tengo yo con la gente. Así es, socialmente, ¿verdad? cómo, y luego por eso la importancia ahorita, fíjate, pero se me viene el tema de la pandemia, ¿verdad? De cómo de repente empezamos como muchas, este, pues, ahí en el sentido de cómo van a regresar a la escuela los niños. Digo, les voy a hablar de mi caso particular, ustedes saben que tengo tres hijos desde un adolescente, una pubertad y un niño de primera infancia. Entonces, quien regresa a la escuela es el niño de preescolar. ¿Cómo es posible que el niño de preescolar regrese? Entonces, yo les hablaba en este grupo de amigos, les decía, en primer lugar, el niño de preescolar es el que más va a entender el uso de cubrebocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él la maestra es ley. Claro. Incluso antes que mamá y papá. Entonces, si la maestra dice, no se quite el cubrebocas, lávese las manos, vamos a esta cuestión de sanitización, el niño lo hace. Porque así dijo la maestra. Así dijo la maestra y porque lo veo y entonces es una cuestión de, es muy influenciable en este sentido. El adolescente, pues, hay que recordar que es una etapa de reto de rivalidad, de rebeldía, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa fue una de las cuestiones porque regresan primero los niños de preescolar. Y número dos, algo súper importante, hay que recordar que el preescolar y mamis y papás, el preescolar no es para que el niño aprenda a leer, no es para que aprenda a escribir, no es para que aprenda a sumar, no es para que aprenda a restar, no es para que conozca los planetas o las figuras geométricas. Por supuesto que si en el preescolar por añadidura, ¿verdad? y para mantener el tiempo y calmar el tiempo y para la cuestión lúdica, utiliza de esta información, adelante. Pero el preescolar está diseñado para que el niño sociabilice con sus pares. ¿Para qué? Pues para que aprenda límites, para que aprenda la tolerancia, para que aprenda el lenguaje, la expresión, para que aprenda también la cuestión social de, a ver, esta es una autoridad, este es un par, los valores, exacto, y entonces son los primeros cuatro años de vida, ¿verdad? Los primeros, dos de ellos son parte del preescolar, ¿sí? Ya sé quién es mamá, papá, mis hermanos, pero no sé quiénes son mis pares, entonces por eso el preescolar es tan importante en la vida de un ser humano, ¿sí? Fíjate, algo importante, Pedro, cuando una de mis, la hija mayor sale del preescolar, yo la veía sumamente triste, muy, muy triste, y en aquel entonces compartía consultorio, o más bien una psiquiatra me prestaba su consultorio para dar consulta ahí y platicándole me dijo, fíjate que una de las teorías, ¿verdad? Dentro del área médica se dice, médica, es decir, médica y psicológica, es que la etapa en la que un niño sufre, por así decirlo más, es cuando termina el preescolar. Claro, hay un duelo, ¿sí? Hay un duelo muy profundo que no se ve cuando cambia la secundaria, cuando pasa a la prepa, cuando pasa a la universidad. Qué importante es. Sí, entonces es importantísimo el preescolar, ¿sí? Claro. Y entonces, Pedro, desde esta cuestión, ¿verdad? A ver, Jiménez, ¿por qué no estás hablando de preescolar? Si a ti la pregunta, te hice una pregunta. Bueno, lo que quiero decir es que este temperamento que también tenemos, un temperamento en cuestión del tipo de cónyuge que somos, pues va a haber situaciones que no se pueden cambiar, sin embargo, sí tenemos esta capacidad de decidir en qué momento utilizar. Eso. Fíjate que importante la palabra decidir y por lo tanto hay que tener claridad y ahorita nos explicas qué preguntas hacernos para poder tomar una decisión. Así es. Y bueno, pues antes de irnos a un corte, tenemos una mención muy importante también para los jóvenes que están por elegir su carrera y pues se les invita, ¿verdad?, a que estudien su carrera en la Universidad Vizcaya de Las Américas, Campus Piedras Negras, en tan solo tres años y aquí te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en procesos de manufactura. Y pues todo esto es en sistema escolarizado, también lo puedes hacer en modular nocturno o sabatino. contáctanos al 878-157-9197 o también búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras y conoce más sobre nuestro sistema educativo y todas las promociones que te tenemos. Únete a nuestra gran familia y vive la experiencia de ser gente Vizcaya. Así que nos vamos a un corte y pues volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¡Claro que sí! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tengo una pregunta acerca de mi caso. me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Unite a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento credencial de elector cartilla militar media o liberada comprobante de domicilio comprobante de estudios solicitud de empleo RFC con homoclave y CUR. Para mayor informes comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162 por un Piedras Negras seguro. República Restaurante Bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 Colonia Suterna en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878-115-29-14 ven y vive una experiencia República. En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote nuestra gasolina es la mejor del país y nuestro servicio el más confiable contamos con 9 estaciones en la ciudad estaciones en las que podrás encontrar a un aliado revisamos la presión de tus llantas el aceite limpiamos tu parabrisas y despachamos la mejor gasolina gasolina con 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor en Pemex encuentra un aliado Pemex aquí está Los cubrebocas desechables no pueden reutilizarse para disminuir la contaminación por su uso sé práctico aprende a tirarlos de forma correcta después de usarlo destruyelo con tijeras coloca los pedazos en una bolsa rocíalo con desinfectante o cloro tírale en un contenedor de basura y recuerda al finalizar debes lavar bien tus manos y las tijeras sé práctico estado de coahuila bueno pues continuamos aquí enversando la vida oye pues nos dejaste con muy buena reflexión la importancia del preescolar en el temperamento no sí importantísimo verdad la importancia del preescolar para este desarrollo bueno del temperamento que ya nacemos pero de la personalidad cómo se va desarrollando cómo se va desarrollando exactamente y podemos encontrar desde obviamente cuando el niño pasa a escolar verdad o la niña también estas figuras que tiene por ejemplo la maestra el maestro el entrenador de algún deporte bueno todo esto también es sumamente importante exactamente influye pero por eso también importantísimo Pedro hay los maestros y las maestras cuál es también este perfil que deben de tener al momento de tratar a niños a tratar a niñas si también por eso es muy importante y desgraciadamente Pedro pues hoy vemos que pues como en otras verdad vamos no quiero decir que por ser maestros verdad ocurre ese tipo de situaciones fuertes como puede ser un abuso verdad porque bueno no por el hecho que sea maestro lo que quiero llegar comete el abuso sino como la propia persona así lo decide pero sí a lo que voy es como el trauma verdad que genera el abuso de un maestro hacia un alumno es muchísimo muy grande claro y fíjate yo creo que también es muy importante lo que tocas en relación al perfil emocional de los maestros o de los que somos maestros o trabajamos frente a grupo hay maestros que se estresan muy pronto también hay personas que tienen un gran amor a su trabajo pero pues también hay personas que no tienen esas actitudes adecuadas no hombre Pedro importantísimo entonces pues sí muchas veces es importante también por eso tomar terapia cuando estamos hablando en cuestiones de que estamos a cargo de un grupo o estamos a cargo de un grupo no solamente escolar también en una empresa verdad oye pues yo tengo a mi cargo a tantas personas o cuando trabajamos en una dependencia de gobierno y que tenemos trato directo con la gente hay este síndrome que es el del burnout eso todo lo que somos funcionarios que estamos atendiendo público a familias a niños yo creo que todos así ahí no hay con que si yo tengo problemas o no tengo problemas no es nada más para irnos monitoreando así es oye bueno pues vamos a continuar con el tema con los tipos de cónyuges que ya los estuvimos viendo tenemos dos jueves viéndolos y que viene siendo el cónyuge igualitario el cónyuge romántico que hemos estado viendo el parental Pedro y que había dos subtipos aquel que deseoso de que los salven y aquel el que quiere ser el salvador verdad vimos también el cónyuge racional que nos quedamos en este cónyuge racional y que cuáles son las características de ese cónyuge que todo lo razona así cual tal cual racional es decir todo va acá en base de qué pues de la cognición oye yo me quedé con la pregunta de la señora puedo cambiar puedo dejar de ser romántica mira hay que recordar que en cada uno de los tipos de cónyuge yo les he tratado y les he dicho bueno cuál es su nivel de dependencia cuál es su nivel este por ejemplo de miedo al abandono o cómo anda en la cuestión sexual si bien recordamos el cónyuge parental decíamos que no era un cónyuge malo al contrario como un buen papá que quería quería lo mejor para su pareja quería proteger es justo todas aquellas intervenciones que hace hacia su pareja en cuestión de las decisiones que es lo que ellas están tomando pues es el típico cónyuge que dice no yo creo que esa decisión que estás tomando no es la adecuada te convendría más esto otro ok entonces qué pasa pues oye pues si lo vemos desde una cuestión muy objetiva pues dices oye pues quiere el bienestar y quiere lo mejor si qué sucede con el cónyuge parental es decir cuáles son aquellas cosas que debo de quitar pues saber y comprender que mi cónyuge no es mi hijo no es mi hija saber y comprender yo que mi cónyuge no es mi papá y no es mi mamá y entonces si empezamos a lo mejor a quitar se acuerdan que yo les dije desde el lenguaje a ver vamos a comenzar no diciéndole papi ni diciéndole mami a mi cónyuge ¿sí? porque desde ese momento hay que recordar el poder de la palabra oye papi este qué vas a querer de comer o sea a quién llamas claro o sea fíjense hay que recordar los axiomas de la comunicación que hemos aprendido aquí que es el contenido y la relación ¿cuál es el contenido? papi ¿y cuál es la relación? ¿cómo se lo estoy diciendo? ¿qué es lo que viene al lado de todo ese papi? ¿cómo lo estoy llamando papi? y esta palabra papi ¿qué me recuerda? y hacia dónde me lleva claro ¿sí Pedro? la protección o la dependencia o sabrá Dios cuántas cosas exactamente Pedro y oye y si yo este papi lo traigo en mi vida conyugal no solamente la cuestión de servicio no solamente la cuestión de que me protejan no solamente a esta cuestión de una dependencia emocional y de la dependencia emocional hay que recordar que hablábamos también del tipo de control el cónyuge parental ¿qué quiere? quiere el control o se quiere controlar ¿por qué? porque todo lo que él decida a su parecer es lo mejor y es lo justo y es lo que nos conviene como familia claro sí pero si nos vamos a estar dentro de este sistema o dentro de esta relación conyugal me voy a la cuestión sexual ¿qué pasa? es cuando encontramos entonces parejas en donde oye pues es que estamos muy bien en nuestra relación ¿se acuerdan que hablábamos de estos tipos ¿verdad? de relación o de este tipo de amor dentro de la teoría triangular de Stenberg y hablábamos de que había en el cónyuge parental hay mucha intimidad hay mucho cariño hay mucha confianza hay mucha protección pero ¿qué pasa con la pasión? ¿sí? porque incluso hay una decisión y un compromiso de estar con la pareja por supuesto ahora fíjate yo me quedé pensando cuando la palabra es papi o mami si yo le digo mami a mi pareja yo me infantilizo exacto yo me hago niño así es para poderla ser ella madre así es aunque sea menor y entonces ¿qué pasa? en la cuestión de la dependencia dependo mucho de ella ay Jimena ¿cómo va a depender mi esposo de mí si él es el que trabaja si es el que sale es el que mantiene esta casa los servicios las escuelas la gasolina etc etc pero hay que recordar que todos estamos hablando dentro de la cuestión emocional que tanto depende el de mí ¿sí? y cuando hablamos de una dependencia emocional tan fuerte y tan profunda híjole ahorita estamos poniendo el ejemplo de la dependencia emocional de él hacia ella entonces ¿cómo se infantiliza? y ¿cómo hay decisiones allá afuera que no están aquí dentro en casa es decir en el trabajo en la oficina ¿sí? que es el típico hombre que déjame le pregunto a mi esposa claro hoy va a haber una reunión en la tarde déjame decirle si no se le ofrece algo oye ¿cómo ves que si te cambiamos de turno? déjame lo checo con mi esposa ahí ¿qué estamos viendo? estamos viendo pues una relación parental y una dependencia y una dependencia ojo ay Jimena pues primero nos estás hablando en otros temas en otras pláticas que hay que tener confianza y que hay que tener esta complementaridad oiga sí sí sin embargo hay situaciones acuérdense que hemos hablado de proyectos de vida individuales y que mi proyecto de vida individual depende de mí que pues la cuestión profesional la cuestión laboral esta toma de decisiones entonces oye ¿qué te parece? fíjense y ahorita yo contestándome esta pregunta que pueden llegar a estar haciendo ¿cómo de que dices que no le que no pedíamos permiso o que no le pedíamos opinión? no se trata de no pedir opinión sino que si hay una realmente complementariedad y una buena comunicación en el momento en que mi jefe me diga ¿cómo ves si te cambio de turno? pues entonces como hay mucha comunicación yo voy a saber ah bueno pues bueno yo creo que mi esposa si estuviera de acuerdo porque tenemos el plan de etc, etc, etc la tiene integrada claro entonces puedo tomar una decisión si ni embargo vivo una relación un tipo de cónyuge parentalizado déjame le pregunto yo no puedo no puedo tomar una decisión déjame ojo ojo porque entonces empieza a mermar no solamente nuestra relación conyugal sino ya nuestra relación personal y en este en este en este sentido y en este ejemplo nuestra relación o nuestra capacidad profesional fíjate hasta donde va a repercutir todo esto nosotros que somos tanatólogos cuando muere él o cuando muere ella si ella era mi vida era el centro de mi vida era mi faro en el mar porque así me lo dicen él se va también con una depresión exactamente total y absolutamente exactamente como encontramos también otras viudas pues que se recuperan claro con su dolor pero fuertes y siguen claro y se rejuvenecen eso así que fíjense como eso como lleva también a otras a otros conflictos o a otras crisis como resolverlo hay gente que no lo va a resolver o me busco una pareja inmediata así es antes de que yo me sienta solo porque no puedo vivir sin nadie me busco y otra con un perfil igual exactamente si no también me muero así es entonces híjole importantísimo saber y quitar oye entonces Jimena mi temperamento parental no va a cambiar es que tú tiendes a ser protector es que tiendes a ser justo es que tiendes a ver por el bien como un buen papá sin embargo puedes dejar este temperamento o esta parte buena de este temperamento ok porque es algo con lo que naciste porque tiendes a ser así protector pero sin caer en que en el control sabes ser justo verdad sin caer en el autoritarismo si ser este dependiente este emocional por así decirlo pero sin caer en la codependencia saben entonces mantener equilibrio exactamente vamos viendo de que manera verdad vamos manteniendo esta homestasis en nuestra relación para que para que cuando pasemos a esta área que es tan íntima tan personal de la pareja como es la cuestión sexual no caigamos entonces en también en esta cuestión pues como de desnivel si en el diálogo sexual pues no esperando a que la otra persona sea el de la iniciativa es que haga el todo y como les decía el jueves pasado verdad es cuando la pareja llega a pedir ayuda si así es ok y que no estamos hablando de una disfunción sexual si no estamos hablando de una cuestión orgánica hay que recordar que la mayoría de las disfunciones sexuales tienen mucho peso psicológico por supuesto entonces a menos que hablemos bueno pues otras cuestiones un poquito más fuertes verdad por ejemplo una vaginitis que ahí estamos hablando algo físico exactamente que es algo físico verdad pero si a lo mejor de una eyaculación precoz por ejemplo también si que ahí si estamos hablando de una cuestión pues que tiene como mucho sustento psicológico si fíjense hasta donde nos llega todo esto entonces muy importante no señor no señora usted su temperamento de protector su temperamento de justo su temperamento de ver por su pareja desde esta cuestión de que es lo mejor para ti y para ambos no va a cambiar ajá pero si tener este nivel claro y yo creo que lo importante necesitamos que alguien de fuera un profesional nos vea porque a lo mejor en ese desequilibrio o en ese en ese desajuste pues ya nos ya no ya tenemos un estilo de vida así es ya no mejor ni me muevo porque es ella la que elige mi ropa para ir el domingo a misa es ella la que me da la ropa es más me compra la ropa y los colores y me los combina pero así vivo 25 años oye ya mejor no me muevo y es una cuestión de dependencia de verdad que vemos en las parejas y no se trata de que no es lo mismo de que es que ella me elige que me pongo en misa a ella me da su opinión sobre lo que yo elijo eso para ponerme si o sea volvemos otra vez a la complementaridad claro y llegar al equilibrio si pusimos el ejemplo del cónyuge de tipo parental porque es el que nos encontramos mucho acá en consulta porque es muy común pero también nos faltan otros dos tipos verdad bueno estábamos viendo el racional que es aquel que todo lo razona claro es aquel este típico cónyuge cuáles vienen siendo como las desavenencias que se encuentran en la pareja es el que te dice es que no puedo creer que hayas elegido decidido esto no lo puedo creer es que por qué no pensaste en esto el todo lo vaca a la razón al orden el cree que su cónyuge tiene esta misma capacidad de discernimiento esta misma capacidad de toma de decisión con esta misma capacidad como de ser como muy proactivo si 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 ya a veces el racional se encuentra por ejemplo con parejas muy románticas y entonces el romántico todo lo ve mucho en la cuestión de que en el plano emocional si y decide mucho desde el plano emocional claro el racional dice es que no puedo creer porque por qué decidiste eso o sea si es como muy objetivo para él y ojo no significa que el racional no quiera no ame al contrario ama mucho y tiene un compromiso muy fuerte con su pareja fíjense en el racional ¿por qué? porque acá la cognición le dice es tu pareja y hay con quien te debes de mantener el cónyuge de tipo racional rara vez comete el error de la infidelidad ¿por qué? porque es tan organizado ¿verdad? es tan cuadrado es tan racional que llega como bien lo dice a razonar cuáles serían las consecuencias por ejemplo de una infidelidad es autoexigente consigo mismo exactamente o sea no se permite cometer un error y por ende Pedro por ende tampoco permite pues que su pareja cometa un error claro ahora ¿y qué puede pasar en la otra persona? pues es que tengo miedo de tomar una decisión porque ¿qué va a decir él? exactamente o se lo digo o no se lo digo exactamente o me quedo calladito así es y entonces el racional niega mucho esta cuestión emocional no se permite mucho sentir porque cree que al momento de expresar o de sentir una emoción o de tenerla aquí a flor de piel va a perder el control ¿sí? el cónyuge de tipo racional le gusta tener el control no de una manera como el parental ¿no? de control la área autoritaria no pero si el control obviamente de su emoción ¿verdad? para que de esta manera la emoción de su cónyuge no entre en él claro ¿sí? y hay un gran amor así es hay un gran amor como tiene dentro de esta vamos teoría triangular de Stenberg la intimidad y el compromiso y decisión es muy fuerte claro ok obviamente también como es tan racional ¿verdad? llega también a esta situación de y es mi pareja y entonces en el ámbito sexual puede llegar a haber una muy buena complementaridad no se ven situaciones por ejemplo de tipo que hay algún problema en el ámbito sexual porque le da el espacio a ella exactamente que le da el espacio a ella y también dentro de su razonamiento sabe que es parte del matrimonio vivir una sexualidad plena interesante ¿verdad? interesantísimo yo creo que eso también es muy valioso para todas las personas que dicen híjole yo estoy salpicadito de ese o estoy bien empapado de ese estilo es muy bueno para que luego usted también pueda tomar decisiones y si no pues hay que buscar un profesional acuérdense no está solo nos vamos a ir a un corte y volvemos esto es Abrazando la Vida claro que sí actívate por la salud todos los domingos de 8 a 11 de la mañana ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la ruta de activación por la salud encontrarás actividades deportivas atención médica caminatas y paseos en bicicleta tu salud es importante reactívate municipio de Piedras Negras si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Telesaltillo la tele diferente bueno pues continuamos aquí con nuestra amiga Jimena verdad que nos hace pensar pero es muy necesario antes de llegar a un conflicto más serio pues hay que decir oye yo creo que si necesitamos alguien que nos oriente ay claro que si Pedro y sobre todo bueno pues a ver que tipo de cónyuge soy en donde estoy en estos momentos verdad nos faltan dos tipos de cónyuge que viene siendo el paralelo y viene siendo el camarada si vámonos con el tipo de cónyuge camarada muy bien y este tipo de cónyuge camarada simplemente lo que él busca es una compañía un camarada no quiere estar solo exactamente quiere evitar la soledad y por lo tanto pues que pasa que busco compañía sin embargo estos dos últimos tipos de cónyuges que voy a mencionar verdad hoy nos va a alcanzar solamente el camarada el próximo vamos a ver el paralelo pues son los dos tipos de cónyuges que a lo que no queremos llegar Pedro son los dos tipos de cónyuge que no tienen tantas características pues buenas o positivas dentro de la relación si lo queremos decir o tomar porque el camarada como bien lo dijiste Pedro solamente está buscando que pues la compañía no quiere estar solo verdad muchas veces este tipo de camarada de cónyuge se llega a ver en la tercera edad ahorita mencionaste el hombre que se queda ya solo que enviudece o que se divorce también ahorita estamos viendo muchas parejas que después de 40 años dicen oye sabes que ya esto ya no funcionó estamos en el nido vacío ni siquiera ya eres mi camarada porque hay tanto resentimiento aquí adentro que ya te veo híjole pero me hierve la sangre y entonces decidimos separarnos y busca entonces una pareja un cónyuge para qué pues para no vivir solo ok no hay un compromiso ni tampoco puede llegar a haber una intimidad desde esta teoría de Stenberg intimidad llamando como esta perdón como este cariño esta relación de amistad de confianza no el simplemente lo que quiere es llenar un hueco y un vacío el quiere como un rooming si no quiere estar solo exactamente con quien puedo convivir con quien podemos comer verdad generalmente en el ámbito sexual duermen en camas separadas verdad aparte porque si hay encuentro sexual dentro de ellos pero sin ningún compromiso sin ninguna es nada más compartir la vida diaria exactamente este tipo estar en la mañana con alguien convivir y en la noche cada quien a su habitación así es fíjate su nivel de miedo al abandono aquí si es muy alto la angustia que le puede generar porque su objetivo es que pues encontrar una persona con quien yo comparta la soledad y entonces que pasa pues tengo mucho miedo a que me abandone a quedar solo si y por lo tanto que es lo que hago elijo decido que tú tengas el control sobre mi vida ah no quieres que dormamos juntos hoy es que me voy a ir de vacaciones con mi mamá con mi papá con mis amigos está bien vete hoy es que tengo una junta de trabajo y luego la reunión con los amigos está bien si o sea se deja mucho con tal de que o sea como que paga mucho el precio con tal de no estar solo si incluso puede llegar a haber infidelidades dentro de la relación y este tipo de cónyuge las acepta las acepta con tal de que pues de no estar solo que no me dejes exacto haz lo que tú quieras pero no me dejes exacto Pedro si entonces híjole que fuerte y que tremendo es esto y entonces claro este tipo de cónyuges nos llega muy a menudo a consulta pero de manera individual no de manera en conjunta así es si porque porque él va a haber un momento en que él toque fondo si su angustia y su dependencia va a ser demasiada que él empiece a decir oye que es que algo no está bien aquí en mi vida fíjate que interesante cuando ellos le temen tanto al abandono y a la soledad esa es una parte que trae desde la infancia exacto Pedro por eso digo nos llega quien abandonó exactamente nos llega mucho terapia individual y entonces empezamos a rescatar a ese niño que traigo en mi interior y que está buscando ser que ser camarada que alguien lo rescate y como este temor a no ser abandonado entonces empezamos a trabajar mucha autoestima mucha seguridad mucho autorreconocimiento mucho conocimiento también de las cosas que he vivido que me han llevado a hacer este tipo me he dado cuenta de esas personas que les encantan que sean presentados cuando le presenta te presento a mi marido ah mucho gusto para servirle pero se emociona porque hay alguien que lo reconoce dentro de un abandono exacto que interesante es esto no interesantísimo entonces si saber y comprender que este tipo de cónyuges el camarada hasta el nombre nos puede sonar hasta como atractivo si como decir oye quien no va a querer tener como un cuate en su vida oigan si pero hay que recordar que el tener un camarada verdad y este termino de camarada el nombre es que es mi camarada que quiere decir pues es quien puede estar ahí verdad como está o no está exacto pero el camarada déjame le hablo a mi camarada para que venga a echarse unas chelas si como muy light muy super flow como muy light muy super flow y simplemente es como para llenar este huequito verdad y a ver con quien estoy compartiendo la comida a ver con quien comparto hasta los gastos dentro de la casa a ver con quien comparto este tiempo con quien platico exactamente con quien platico se puede llegar mucho a ver por ejemplo en parejas verdad o en personas que ya tienen 40 45 50 años que no se casaron verdad y que es lo que están buscando no pues estoy buscando una relación para no pasar los últimos años de mi vida solo un camarada exactamente una camarada entonces me caso con esta persona sin embargo vuelvo a repetirlo dormimos en camas separadas tenemos un proyecto de vida totalmente individual y no hacemos nada no y una vida hecha claro y no hacemos nada porque este proyecto de vida sea en común si ni me interesa tu proyecto de vida ni tampoco te interesa por el mío porque porque tú vas a seguir siendo tú y yo voy a seguir siendo yo y cada uno con este proyecto de vida vamos a seguir caminando así lo que se escucha también en ellos es cuando te metas cierras la puerta y apagas la luz yo ya estoy en mi habitación allá ahí nomás te encargo exactamente exactamente bueno muy importante sin nombre Pedro oye Jimena nombre que bárbara nos dejaste con muchos análisis y mucha gente decir ay oye pues aquí hay personas que te saludan Porfirio López Dina Sara también y pues Nelly también te manda saludos y preguntan por el número de teléfono Claro que sí Pedro 878-27493 27493 es un número este fijo me dejan por favor yo yo toda la mañana me voy a consulta me dejan por favor su nombre y su número y este por la tarde me pasan verdad ahí simplemente quiero una cita con la licenciada Jimena número de teléfono y su nombre y yo les devuelvo la llamada y con muchísimo gusto eso me pueden seguir escribiendo ahí en mis redes Jimena García tanto en Instagram como en Facebook si me mandan por ahí un mensajito y con mucho gusto contactamos citas las sesiones son previa cita importantísimo decirlo ok porque pues obviamente tienen un tiempo claro y este y pues no podemos llegar así nada más así es bueno pues muchísimas gracias muchas gracias aprendimos bastante y ya saben nosotros nos vamos a ir un corte pero continuamos aquí en Abrazando la Vida claro que sí quality in piedras negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales salón madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad salón terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta salón reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y salón nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete quality in un lugar especial para tu evento especial nooderm dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 Nuoderm dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas no puede ser que justo ahorita no haya agua muy buenos días señorita estoy sin agua ¿cómo? ¿dónde recibo yo? no, no puede ser es imposible yo siempre pago a tiempo ¿mi ingeniero? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo está ingeniero? ya liando no me cortes ahorita lo que pasa es que ya son dos meses de retraso sí, yo sé estoy enterado que debo un par de facturas pero ¿cómo le podemos hacer? dime le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas se factura y sobre todo lo más importante se potabiliza el agua no, es correcto ustedes están aquí haciendo su trabajo yo no quiero venir a molestarlos una disculpa yo me encargaré de mis recibos pues, hasta luego paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido CIMAS estamos trabajando bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida oiga, usted ya sabe ¿verdad? tantos temas tantas preguntas tantas reflexiones y pues hay hay personas que les cuesta hay personas que les duele pero pues bueno yo pienso que gracias a estas reflexiones pues hay que tener también esa claridad y decir bueno, estoy a punto de necesito cambiar necesito que alguien me oriente habrá personas también autodidactas que digan yo necesito buscarme ese libro porque necesito analizar paso por paso hay gente que es muy analítica también hay personas que dicen no, no, no tú lee el libro luego me lo platicas yo te pago el café y las galletitas y me platicas el libro y así podemos aprender la vida es un continuo aprendizaje nosotros somos seres que no estamos terminados ¿sí? porque cada día estamos siendo solamente termina podemos hablar de un ser cuando ya fallece ahora sí concluyó todo pero nosotros que somos personas vulnerables susceptibles evolucionables madurables educables entrenables lo que usted quiera ponerle pero no estamos terminados así que si hay alguien ahí que necesita ayuda pues está a tiempo cada quien busque ayuda donde usted tenga más confianza puede buscar un psicólogo un terapeuta un médico un psiquiatra un pastor un hermano un compadre también hay personas que puedes platicar con ellos y te llegan exactamente con lo que necesitabas escuchar pues usted tiene un estilo de vida y fíjense lo que nos mencionó Jimena ¿verdad? va de la mano con el temperamento desde niños a mí me llama mucho la atención este tipo de cónyuges que tienen miedo al abandono pero no es el abandono de la pareja sino el abandono ya lo traen desde etapas anteriores quizá fueron niños o niñas abandonadas y no quieren volver a sentir otra vez ese abandono o sea que voy a dar todo lo posible de mí para no molestar pero con el fin de que nadie me abandone y bueno cada uno tiene su particularidad por eso es muy importante ir con un psicólogo porque ellos pues hacen el estudio ¿verdad? tanto de la personalidad del temperamento del carácter más las combinaciones ¿por qué estoy viviendo yo este tipo de relaciones? si en algún aspecto mío no está satisfecha mi relación pero ¿qué estoy obteniendo a cambio al permanecer en esta relación? esa es la parte oscura los psicólogos lo entienden perfectamente y se lo van a hacer saber pues para que usted también tome una decisión recuerde los psicólogos no le van a resolver los conflictos ellos dan las sugerencias a partir de lo que ven ¿ok? y usted es la que toma la decisión porque luego también hay gente que dice no, no, no ya fui con un psicólogo y no me ayudó para nada por eso el tratamiento tiene sus pasos tiene sus ejercicios pero también hay gente que no quiere hacer nada de ejercicios no quiere hacer nada de tareas y por lo tanto pues el psicólogo es un profesional la psicóloga es una profesional no es una maga ni es una bruja que toca la cabeza y te echa polvos y ya sales muy bien no, al contrario son es un compromiso es una responsabilidad es un derecho también que usted tiene como el derecho lo toma o lo deja ¿sí? hay gente que dice yo prefiero seguir sufriendo a querer cambiar pues bueno también es su derecho usted sabe nada más la cuestión aquí es que detrás de una madre de un padre hay unos ojitos que están viendo ¿sí? que puede haber hijos puede haber niños pequeños o adolescentes que también están siguiendo ese mismo perfil porque es lo que han visto en casa así que lo más saludable lo más sano es el respeto la confianza la seguridad pero también la libertad hay gente que le cuesta mucho la libertad pues porque no ha aprendido a respetar ok fíjense nada más estamos hablando tanto de emociones como de valores por eso es muy saludable que tengan yo creo que todas las familias ahora con toda esta transición de la pandemia donde ya los chicos van a salir a las escuelas donde ya los las personas ya los espacios públicos están abriendo hay más necesidades emocionales hay gente que está saliendo con mucho estrés personas que están enfrentándose a situaciones nuevas como que les produce ansiedad incertidumbre inseguridad temor algunos no quieren regresar a los trabajos otros no quieren regresar a la escuela otros les está costando muchísimo y a pesar del miedo la ansiedad la depresión y todo eso pues hay personas que están tomando caminos no adecuados como son ciertas adicciones y estamos ahora si a tope con las adicciones aquí en piedras negras algunos ya son trastornos psiquiátricos algunos ya no son de adicciones ya tienen que pasar a otro nivel ya no es de psicólogo necesitan pasar con un psiquiatra o con sus médicos yo creo que eso también es muy importante cómo está la comunicación en la pareja cómo está la comunicación en los papás qué estamos haciendo y también cuando los padres porque los padres también se cansan las madres también se rinden y dicen yo ya no puedo más yo ya hice todo lo posible a mí ya que hagan de su vida lo que quieran pero déjenme en paz bueno también usted requiere un espacio para que maneje y controle su estrés y también vuelvas a encontrar señora usted porque hay gente que dice mira a mí ya no me traigas problemas no me vengas con historias yo ya tengo suficientes como para poder escuchar más también esas personas necesitan levantar la mano acuérdense que hemos hablado del amor propio si descanse repose váyase al río camine ay respire haga algo cuídese porque nadie le va a dar tiempo a usted y sobre todo acuérdense que nadie puede respirar por usted por más que lo ame así que desde aquí pues les dejamos todas esas sugerencias y recomendaciones busquen ayuda de verdad busquen ayuda hay mucha gente que está sufriendo aquí en Piedras Negras porque no tienen ese empujón como para decir yo tengo que salir a buscar ayuda porque yo no me quiero morir así así que bueno esto ha sido todo por hoy les agradecemos su preferencia nos vemos mañana esto fue Abrazando la Vida cuídense mucho bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.